Hola Jimmy, hola Olivia, muchas gracias por aceptar hacer esto con nosotros. Vamos a hablar un poco del curso de autoconocimiento y explorar un poco qué se trata en este curso, cuál es su función en la universidad y demás. Nuevamente, bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias Alex, muchas gracias. Ok, gracias Alex. Bienvenido, buen activistas. Bueno, empecemos directamente. El curso de autoconocimiento promueve el estudio de dos discursos bastante distintos. Por un lado, la sabiduría de las filosofías orientales antiguas y por otro lado, el discurso de la psicología contemporánea. ¿Qué relación existe entre estos y por qué forman la base del curso de autoconocimiento? Podemos atacar el problema desde Enrique Ducel, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos distintos ámbitos desde los que nosotros podríamos abordar la pregunta que tú me haces, que es una pregunta bastante inteligente, bastante interesante. Si es que pensamos en los escalones de conocimiento de Enrique Ducel, estaríamos atendiendo allí a un escalón que está relacionado con el modo de conocimiento no metódico, no ordenado. Estamos allí hablando, por ejemplo, de las formas de sabiduría y de las formas de filosofía deicas que prevén la existencia de un Dios y de las formas de sabiduría que no prevén la existencia de un Dios, pero que no son metódicas. No estamos hablando del pensamiento ordenado que es típico de la ciencia, no estamos hablando entonces del pensamiento cartesiano. Tenemos algunos escalones. El primer escalón que correspondería a el del pensamiento mágico, que de todas maneras nos está dando algunas respuestas, las respuestas claves, las más poéticas probablemente, pero también las más profundas. Le sigue en el escalón, repito, no desde mi humilde criterio, sino desde el criterio perito del extinto Enrique Ducel. Tendremos un segundo escalón, que es el escalón del conocimiento del hombre viudal, del hombre de pie, del hombre que en el campo por su trabajo puede llegar a algunas conclusiones tremendamente válidas. Después tenemos el conocimiento científico, es decir, el conocimiento cartesiano, que ha sido sistematizado, que ha generado además toda una serie de fronteras epistemológicas a las que luego nosotros les hemos puesto los nombres más intricados de las distintas ciencias. Entonces, se están conversando dos escalones de conocimiento y los dos escalones de conocimiento están relacionados incluso de modo causal, no de modo casual. En uno le ha dado luz al otro conocimiento. Muy interesante. Mira, las explicaciones de por qué nos conectamos se une a lo que acabas de decir, Olivier, que me parece súper valioso, ¿no? El conocimiento oriental, en el que todavía no existía como una noción de ciencia, ¿no? Son unos maestros, unos sabios. Esto sucedía prácticamente en todo el mundo, ¿no? Occidental y oriental, y digamos en Medio Oriente también. Un maestro que había reflexionado mucho sobre la vida partiendo de sí mismo. ¿Cuál es la característica de Oriente? El yo. Eso es lo bonito, ¿no? Una meditación muy profunda. Tú tienes un Lao Tse, ¿no? Confucio, Buda. Y a partir de allí saco unas conclusiones que tienen una validez antropológica. Yo diría, me atrevo a decir lo universal, ¿no? Tú analizas, por ejemplo, luego se puede detallar, ¿no? Pero a Buda y a Sócrates, ¿no? Y son muy parecidos sus contextos vitales, sus angustias existenciales y sus conclusiones. ¿Cuál es la diferencia? Que Oriente se enfoca en la interioridad, en la inmanencia, sobre todo. Para luego salir hacia la trascendencia. Si partes de esta realidad, tienes una doctrina preciosa para llevar a los chicos a que se conozcan a sí mismos, ¿no? Les haces unas reflexiones lindísimas de conceptos como, y repasábamos en una clase reciente, ¿no? El Wu Wei o el Mushin en Japón, ¿no? Es que no tiene una traducción en occidente. Es esa intuición que te hace conectarte con la realidad y contigo mismo, en primer lugar, y conocer, ¿no? Y adivinar, casi que adivinar, no es como decía esto, no es mágico, no es un conocimiento, ¿ok? Eso no existe en occidente. Chicos, analicemos el Mushin, hicimos un análisis desde la parte de espíritu, mente, cuerpo. Terminamos con ejercicio práctico y les da ver una posibilidad de conocerse a sí mismos, de indagar sobre su propio yo, ¿no? Con el paso, como nos ha dicho Olivia, ¿no? Con el paso del tiempo, pues ya la clasificación científica, sobre todo esto es muy de occidente, ¿no? La ciencia, ya no queda todo como en un solo mundo, ¿no? El maestro, el sensei, o el guía, sino que ya las cosas se especifican, se clasifican y ahí aparece pues la psicología, ¿no? Entonces, partes también de los conceptos psicológicos básicos, porque no somos psicólogos, no es una clase de psicología, no es una clase tampoco, esto me decía Giovanni, ¿no? Cuando nos preparaba para... No es una clase de budismo, no es una clase de taoísmo, pero partes de los conceptos básicos para enriquecer la visión personal. Un poco a eso va mi siguiente pregunta. O sea, el curso no toma estas filosofías, estas prácticas como objetos de estudio en el sentido tradicional para un poco analizarlos académicamente, por así decirlo. Ni tampoco es que busca progresar estos discursos, nuevamente en el sentido académico tradicional. Pero en este punto la pregunta que surge es ¿qué tipo de relación busca el curso establecer hacia estos saberes? Bien, básicamente la aproximación que nosotros buscamos, como te has dado cuenta, con bastante inteligencia, no es precisamente tomarle como objeto de estudio ni al budismo, ni al confucianismo, ni al hinduismo, sino de servirnos precisamente de los adelantos que han logrado estos modos de pensamiento. Unos casos en modos de pensamiento déicos, cual es el caso del hinduismo, y otros modos de pensamiento no sistémicos, pero que no son déicos tampoco, cual es el caso del judismo, en donde no se presume en la existencia de un ser omnipotente, omnipresente. Lo que buscamos es precisamente con mucha humildad, por ejemplo, desde el rincón epistemológico de la psicología, mirar con muchísima humildad a los adelantos que han logrado precisamente estos modos de pensamiento que nos adelantan, que nos llevan a nosotros en ventaja con 6.000 y con 12.000 años de ansiedad. Sí, interesante. Mirar, si tú ves el perfil del profesor de autoconocimiento, damos clase de personas de los más variados enfoques. ¿Qué nos une la pasión por Oriente? En este caso, no, Olivier y a mí, nos une la pasión por las artes marciales. Yo creo que en un momento determinado entramos a un dojo. Te das cuenta que hay algo más que no se puede explicar desde categorías científicas occidentales. Pero que te llena el espíritu, que te lleva, no sé cómo decirlo, a que des lo mejor de ti mismo. Hay una serie también, por ejemplo, elementos de confucionismo, de elegancia, de rituales preciosos, que quizás los hemos perdido en Occidente o que ya no tienen la relevancia que tienen en estos ámbitos de Oriente. Eso nos une. Y desde ahí nosotros, desde la sapiencia que hemos ganado durante décadas, lo transmitimos. Yo creo que ninguno, quizás me equivoco, pero expertos en budismo, expertos en... No, somos personas que hemos vivido y desde esa vivencia, que no es solo intelectual, sino que es existencial, lo transmitimos. Qué bonito eso. Y de hecho, también se relaciona un poco a mi siguiente pregunta, porque justo hablas de la relevancia de estos saberes. Ya desde una perspectiva tal vez un poco más crítica, ¿qué relevancia tienen para la realidad latinoamericana, para un poco el presente también? Como dicen, son tradiciones milenarias. ¿Qué le pueden enseñar al presente y al presente latinoamericano concretamente? Cuando conversas con estudiantes que provienen de comunidades indígenas, los puntos de conexión, Alex, entre las culturas ancestrales latinoamericanas y el pensamiento oriental es impresionante. Los chicos se sienten identificados, por ejemplo, en la figura del jaguar. El jaguar tiene una relevancia altísima en las culturas ancestrales latinoamericanas. El jaguar, esto me contaba un hermano que es biólogo, no le ha cambiado el ADN en miles de años. Eso significa que ha recorrido por América Latina muchísimo tiempo. Entonces eso es un símbolo, es un emblema. Las conexiones que tienen las autoridades de las comunidades indígenas con la figura del jaguar, por decirte algo, es muy parecido a lo que sucede con el tigre en Japón. El shotokan, los estilos marciales reflejados en el tigre. O sea, es algo que te va conectando. Los sentidos de contemplación, asombro, quietud, por ejemplo, es algo que está muy metido en nuestras comunidades. La escucha, el silencio, esa curiosidad pasiva para recibir. Esa es otra palabra clave. Recibir, no solo darnos. Estamos acostumbrados en Occidente a dar, dar. Quédate tranquilo, recibe. Algo tendrá que decirte la naturaleza, la divinidad, si es que tienes una creencia en la divinidad. Quédate tranquilo. Ahora, solo manteniéndonos en el espíritu de la pregunta, solo tal vez aportando una reflexión. Esto también es muy relevante en la filosofía griega antigua, como mencionaste relacionando a Sócrates y al Buda. Y también en mucha de la práctica monástica medieval y de la contemplación religiosa medieval. Ahora, ¿es más la modernidad la que ha perdido el sentido de la importancia de este tipo de prácticas, de estos procesos reflexivos, antes que hablar de una cultura específicamente? En el momento actual, a partir de la caída del muro de Berlín, en realidad, el mundo empieza a interesarse por un solo tipo de pensamientos y se planetariza este tipo de pensamientos. Se ha logrado planetarizar la tesis liberal y esta planetarización se lo ha conocido como el nombre de globalización, que es básicamente el símbolo bajo el que nosotros estamos viviendo. A la vez se ha logrado eso, además, como de un modo herramiental, se ha logrado la multiplicación en el sistema de transporte. Hace poco nosotros vimos precisamente que, así como se transportan las personas, con igual urgencias se han transportado a otros pasajeros menos deseables, como por ejemplo las enfermedades. Nosotros vivimos hace poco una pandemia a nivel planetario. Básicamente se trasladó desde las antípodas, desde China, desde Wuhan creo que era, hasta nada más y nada menos que hasta Guayaquil o Ecuador. Lo que nos hace entender esto es que el mundo, de alguna manera, no físicamente, sino de modo simbólico, se nos ha acortado. Está muchísimo más cerca a Wuhan, está muchísimo más cerca a Japón, está muchísimo más cerca a Java, yo no sé. Entonces, se ha convertido desde este punto de vista en una aldea, si le llamo ahora la aldea global, porque absolutamente todo lo que sucede, incluso en las antípodas, incluso en el otro lado del planeta, nos afecta. Quiere decir que estamos, que debemos, estamos retados a entender absolutamente todas estas visiones y todos estos lenguajes y todas estas místicas que están rodeando a todo el mundo porque se encuentran cada vez y son más vecinos, en chino, son más cercanos a nosotros. Es obvio que para nuestros estudiantes resulta indispensable el poderse acercar a distintos tipos de pensamiento y es un ejercicio que se agradece de sobremanera, un ejercicio muy cariñoso y un interés muy cariñoso de la Universidad de San Francisco de Quito, el que les permita acercarse a todos estos modos de pensamiento que de otra manera nos parecerían exóticos. El budismo con las palabras tremendamente dulces del hura, ¿no es cierto? El hinduismo con todo su panteón de dioses y con una profundidad de más de 10.000 años. El confucianismo, ¿no es cierto? Entonces absolutamente todos ellos vienen como una perla, como un lenguaje, como un idioma y con unas características indecibles que nos ayudan a entender el mundo desde todas sus distintas perspectivas y que nos dibujan además y nos entrenan a nosotros y a los alumnos para observar cualquier problema desde distinta perspectiva o punto de vista. Primero, con mucha sabiduría y segundo, con muchísimo respeto. Mira, está claro, está claro que Occidente ha tenido un background cultural riquísimo, ¿no es cierto? Y que si tú acudes, ahora estaba revisando mis notas de autoconocimiento, ¿no? Hay un paralelismo entre los monjes de Monte Atos, por ejemplo, ¿no? Y el budismo zen, japonés, que es por lo que más conozco, ¿no? Hay un paralelismo que te llama mucho la atención. De hecho, parece que históricamente hay puntos de conexión. Hay una manera concretada en el cristianismo de meditación que se llama el jesicasmo cristiana. ¿Qué tiene elementos budistas? Y dices, ¿en qué momento se hablaron? Parece que si se comunicaron, habría que hacer investigaciones más profundas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Me parece a mí que del Mediterráneo, yo les digo a los chicos, somos muy mediterráneos porque nuestra cultura viene de ahí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Aristóteles. ¿Con qué nos hemos quedado de Aristóteles con el pasar de los siglos? Entonces, su metafísica prácticamente no se lee. Su ética un poco, ahora empieza a ponerse de moda, que si las empresas, que no sé qué. Es su lógica. Nos encanta la lógica de Aristóteles. Ilustración. Pensamiento riguroso, enciclopédico, ordenado, sistemático, categórico. Perfecto. Eso es lógica de Aristóteles. ¿Dónde quedó su metafísica? La palabra misterio está cancelada en el pensamiento científico occidental. No hay cómo. Incluso hablando de la poesía de Aristóteles. Sí, sí, sí. Tiene muchísimo menos relevancia. No le damos relevancia. Queda en un segundo lugar, como una cosa romántica. No es una fuente de conocimiento válida y cualificada. Entonces, ese es el problema, me parece a mí. El haber descalificado estas riquísimas fuentes occidentales también de contemplación y de asombro. Y nos hemos quedado con lo práctico. Eso me parece a mí. Ahí pecamos de ilustrados. Una idea más tenía que decirte. Yo les hago repasar a los alumnos un haiku, por ejemplo. Les digo, lean el haiku. Fíjense, no es rima ni consonante, ni asonante, ni son estos, ni tecetos, ni cuartetos. Todas las reglas que nos han cargado en Occidente. Es libre interpretación. Contemplativa, ¿no? Y contemplativa. Y cuando termino la clase, esta clase, les digo, bueno, y ha habido contemplación en Occidente. Y se quedan. Les digo, lean Juan de la Córmula. Claro, sí, claro. Lean Francisco de Asís y la naturaleza. Es que hay un paralelismo muy grande entre los grandes místicos de Occidente y Oriente. Interesantísimo lo que dice. ¿No es cierto? Y interesantísimo lo que dice. Lo agujín de Hipona. Sí. La contemplación que tiene con su madre del mar. Sí. Interesantísimo lo que dice Jimmy, porque efectivamente Jimmy, el límite de toda la razón. En el sentido de que nosotros nos hemos enabullecido, ¿no es cierto? Con muchísimo placer. Nos hemos regoleado precisamente en el pensamiento racional, ¿no es cierto? Y hemos escondido precisamente otras características como, por ejemplo, la contemplación. Tanto que nosotros creemos que el monopolio de la concentración se encuentre en el lado oriental. No es así. Tan digna de procesar contra la contemplación en la esquina del oriente como la que existía en Occidente y de la que nos hemos olvidado. Que hace incongruentemente. De hecho, tal vez podríamos incluso decir que en el pensamiento más académico, occidental, la misma idea de la personalidad se reduce un poco a la lógica y al pensamiento lógico. ¿Cómo entiende el curso de autoconocimiento la idea de la personalidad? O tal vez cómo lo amplía de las nociones normales con las que, digamos, tratamos de este concepto o negociamos definiciones de este concepto. El ser humano básicamente se encuentra disperso por todo el globo, ¿no es cierto? Somos muy proclives a adaptarnos absolutamente a todos. Entonces nos encontramos en las latitudes más impensables. Nos encontramos en los calores terribles de Egipto, ¿no es cierto? Ahí 42, 45, cerca de 50 grados centígrados. Nos encontramos en Siberia. También en realidad hay personas dándose vueltas, ¿no es cierto? Menos 30, menos 32, menos 50 grados de temperatura. Nos encontramos en las selvas, en los ecuatoriales, en los grados de un montón de animales que están intentando matarte a toda costa. Todos los lados nos hemos encontrado y en todo lado el ser humano ha buscado precisamente la aplicación de su pensamiento. Entonces tenemos más de una respuesta a la pregunta que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Pensemos en Occidente, por ejemplo. Aquí acabamos de hablar hace unas pocas decenas de minutos. La explicación sobre las porciones de Onisídeo, las porciones apolíneas de Occidente. Nos vamos hacia el oriente y estamos hablando de la negación y de la poco conveniencia del yo, ¿cierto? Estamos allí hablando entonces de la crítica que realiza Buda a el yo, que le pone además en entrevista y te dice probablemente es simple y llanamente parte de un engaño que tú estás realizando. Entonces nosotros lo que pretendemos llevarles a los estudiantes son todas esas visiones en relación a la identidad, ¿no es cierto? Todas estas relaciones que además pueden ser coincidentes, pero también pueden ser divergentes. Sí, Bolivier, y siguiendo con el hilo conductor de tus ideas, los chicos desarrollan estas formas de entenderse. Conócete a ti mismo, oráculo de Delfons, ¿no? Entenderse desde lo que haga clic contigo. Eso es bonito. No es una imposición. Claro. Y ahí está el espíritu de las artes liberales. Mira, te doy este abanico de conocimientos orientales. Me agradecía un chico el otro día terminando la clase. Gracias porque me has hecho ver algo que nunca hubiese visto, el pensamiento oriental. Te doy las alternativas de pensamiento y tómalas tú. Como dices, me identificaré más con unas, con otras, con lo que entre en sintonía. Y es bonito cuando empieza esa sintonía. Santiago Agotena, él decía, ¿no? ¿A qué te tiene que llevar esto? Sobre todo yo creo que se refería a la auto... Hablaba de las artes liberales para el autoconocimiento. Déjenme ser yo mismo, decía él. Ok, chicos, conózcanse. Necesitabas a Buda esa confrontación con el yo. Perfecto. ¿Qué parte del yo es un yo entre comillas? A eso te lleva a Buda, ¿no? Claro. Precioso. ¿Existe lo mismo en Occidente? Sí. Pero creo que los maestros en eso sí son los orientales, ¿no? El Bushido, podemos hablar más adelante, en el camino del guerrero, ¿no? Es un enfréntate contigo mismo, purifica lo que tengas que limpiar hasta que te encuentres con tu esencia, ¿no? Se habla mucho de la esencia, has hablado de la entidad, la personalidad que les preguntabas, ¿no? Un poco por ahí. Y un poco en esa misma línea, ¿de qué manera explora el curso de autoconocimiento conceptos como el alma, el cuerpo, el espíritu, la mente, el individuo? Muchas veces se las ve como separadas, a veces se las ve como integradas. Perfecto. De igual manera, como te decía, ¿no? Nosotros tendríamos distintos puntos de vista. Voy a recorrer un poco por la frase puntos de vista. La frase puntos de vista nace más o menos con el mismísimo Renacimiento, cuando descubren la manera de engañarle al ojo. Bueno, la manera que nosotros podemos hacerle creer al ojo de que no está habiendo un fenómeno bidimensional, sino que está habiendo un fenómeno bidimensional. Tenemos, no sé, a Rafael, le tenemos a Miguel Ángel, a Taylor, y típicamente a Leonardo, intentando hacerte creer que en una ventana, no es cierto, en una tele, en un lienzo, no te está presentando un fenómeno bidimensional, sino un fenómeno bidimensional. Para esto se dieron cuenta de que en donde se encuentra ubicada la cabeza, para hacerlo más específico, donde se encuentra ubicado el ojo, desde ese lugar es desde donde tú tienes que planificar todas las líneas que van a hacerte creer que existe una ventana profunda, que existe una tridimensionalidad. Se utiliza entonces esto para hablar precisamente de este fenómeno perspéctico, pero también se utiliza de manera metafórica para hablarte de situaciones de las que tú te posicionas frente a un fenómeno filosófico, frente a un fenómeno político, ¿no es cierto? En este caso, frente a un fenómeno netamente religioso o filosófico. Tenemos distintos puntos de vista y desde cada punto de vista vamos a ver una faceta distinta de este fenómeno, de este fenómeno tridimensional. ¿Es cierto? ¿Me explico? Si es que yo me posiciono en la familia de filosofías materialistas, por supuesto yo no puedo prever la existencia de un alma, no puedo prever la existencia de un espíritu, a lo que yo le llamaría alma o espíritu. De acuerdo a toda esta familia de filosofías, sería una confusión de lo que genera el cerebro. El cerebro es la parte sustantiva y física que nosotros podemos mesurar, medir. Tiene un peso específico, tiene una dimensionalidad, tiene tantos centímetros cubos cuantos quepan. Y las funciones que ejerce este cerebro serán las funciones que conocemos como mente. Y para esta familia de filosofías, la mente es una confusión de lo que nosotros llamaríamos alma o espíritu. Nos pasamos en la propia materia a la otra familia. ¿Por qué? Porque estamos en la obligación académica de indicar los distintos puntos de vista, porque es precisamente el ejercicio académico para que quepa la materia dentro del claustro universitario. Si nos pasamos a la otra familia de filosofías en la otra familia, sí se prevé la existencia de un alma o de un espíritu, ¿no es cierto? Incluso dentro de esta otra familia existen algunos cuestionamientos desde el punto de vista del hinduismo que prevé la existencia de un Atman, ¿no es cierto? Prevé la existencia de un Atman que se unificará y que ya no hablará del yo. Y si no el yo es en aras de él, nosotros coincidiendo con el catolicismo en esta estrategia. O pasamos hacia el budismo en donde no prevé la existencia de un Atman. Todos estos son puntos de vista que están hablando efectivamente del mismo fenómeno, cambiándole incluso de nombres, cambiándole de enfoques y cambiando además su orientación, convirtiéndole en causa o consecuencia. Qué interesante, qué interesante. Mira, yo suelo partir dentro de la libertad de cátedra que nos da la Universidad de San Francisco, esa confianza que sentimos los profesores, ¿no? Parto del bonsai. Así empiezo las clases y les digo, ¿cuál es la estructura del bonsai? Entonces les dibujo, ¿no? ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Qué es un triángulo, no? Equilátero, eso se le dice escaleno. ¿Por qué? Porque para el pensamiento japonés, el espíritu está en el vértice superior, la mente el siguiente vértice y el cuerpo más abajo, triángulo escaleno. Ok, pero tiene que haber una armonía, otro concepto muy oriental, tiene que haber una armonía entre todos, ¿no? Y la persona que elabora su bonsai, se sienta, respira, ejercita su meditación antes de empezar la poda de su arbolito. Y el arbolito va a ser un reflejo de su ser. Ok, empezamos por ahí. Y luego trato de ir conectando los conceptos de la materia, la meditación, ¿no es cierto? Lo que les decía hace un rato, los silencios, la mirada. Y les digo, fíjense que hay como tres niveles, tres profundidades. Hay una mirada más sencilla, más superficial, hay un segundo tipo de mirada, que es una como de supervivencia, digamos, la de utilidad. Y una tercera mirada, que es eso, lo que está hablado hace un rato, ¿no? De asombro, de contemplación, de esto es más profundo, ¿no? Y no son temas cerrados, repito, la palabra misterio está rondando todo el tiempo en las clases, pero les deja a los chicos abiertos a la posibilidad de descubrir que, como dice uno de nuestros profesores, el más antiguo, ¿no? No, hay algo más, es que hay algo más. Y los chicos, cuestionense, experimenten. Me parece a mí que una de las cosas muy bonitas de nuestra materia es conectarlo con la experiencia. Entonces, chicos, experimenten. Y luego ustedes dicen, hagan su meditación, repitan su mantra. Y luego te vienen a ver, me vienen a ver a la oficina. Mira, y le sentí a mi abuelito. Por ejemplo, esto me lo han dicho uno, varios, en la meditación. Y está vivo, no, ha muerto. Y el chico se queda, mira, yo no te voy a resolver el problema. Te puedo hablar, te puedo orientar, pero fíjate, aquí hay algo más. Y esa es la apertura hacia la riqueza del ser humano, espíritu, mente, cuerpo. Por ahí. Ahora, respecto a esta indagación que el curso invita respecto de uno mismo, ¿no? ¿Cómo, por qué se escoge el método socrático para llevar a cabo esta indagación? ¿Por qué el diálogo, sobre todo en comunidad, con otras personas, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos? Básicamente, el diálogo, claro, que es una de las herramientas prestigiosas que genera Sócrates, pero pensemos también en la mayéutica. En la mayéutica como estrategia es precisamente la estrategia más poderosa, probablemente la más prestigiosa que en Arbol, la que ejerce Sócrates. Quiere decir que partimos también, además, del hecho experiencial, lo que le estaba diciendo Jimmy. Son cuestiones que les consta a ellos, ¿no es cierto? Y que les tienes que ayudar a que les puedan exteriorizar. Pero no les estás enseñando, les estás conduciendo en definitiva a que exterioricen un conocimiento que, de modo intuitivo, es lo que sé. Sí, es muy bonito. Eso es lo que pasa, que cuando dialogamos, lo que nos explicabas hace un ratito, ¿no? Te das cuenta que el profesor se vuelve en un guía, con un poquito más de experiencia, en un sensei, en el más antiguo. Pero que todos aprendemos de todos. Esto es espectacular, ¿no? Bueno, esta semana una estudiante de Sericosmos me dijo, quiero participar en la clase de autoconocimiento. Entró. Estaban haciendo los chicos una exposición cortita sobre su luz. Les digo, chicos, ustedes tienen una luz personal que es única, tiene unos matices que no se van a repetir. Cuéntenos algo de su luz. Y un chico estaba, esto me pasó, estaba hablando, y yo ya le conocía, le escuché. Me pareció un discurso sencillo, a mi modo de ver. Y cuando terminó la clase, le pregunté a la estudiante de Sericosmos, que ya son chicos que tienen más tiempo en la universidad, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó la clase? Yo, claro, orgulloso de lo que había enseñado. Les había hecho la parte teórica, práctica, autoconocimiento. Me dijo, Jimmy, las palabras de Julio me impactaron. Yo me quedé y dije, caray, a mí me faltó reflexionar sobre las palabras de Julio. Lo que más le dio en la clase fue un estudiante hablando de su luz personal. Ese es el método que nos ayuda a todos. Muchas veces acabo la clase, voy y tomo una foto al pizarrón. Porque digo, no, es que esto no se puede perder en el tiempo. Y cuando estoy preparando las clases, vuelvo sobre esas fotos y trato de hacer unos esquemitas. Quiero pasarte. Es completamente de acuerdo. Insisto más, completamente de acuerdo. La materia, la materia se llama autoconocimiento. Es un hombre tremendamente ambicioso. Yo, humildemente, solo puedo llevarles la herramienta y de alguna manera la guía. Generar probablemente la experiencia de mayéutica. Pero yo no te puedo enseñar Jimmy laología. Al final del día, Jimmy es la autoridad sobre su conocencia. Yo solo le puedo conducir y generar algunas herramientas y probablemente algunas cuestiones y preguntas. Pero al final del día, la autoridad sobre su conocimiento de él mismo es él. Y un poco yendo más allá, digamos, de la relación entre el profesor y el estudiante, ¿cómo la relación entre los alumnos en diálogo, un poco reflexionando sobre sí mismos, les puede llevar a conocerse mejor y también a conocer mejor a los otros? Bien. En el camino, en el camino del autoconocimiento, ¿no es cierto? Sin pretender tampoco un tratado de egología, pero en el camino del autoconocimiento, cada uno de ellos, utilizando las herramientas que se les ha dado, podrán iniciar este camino. Pero en el camino podrán generar sus propias herramientas, las cuales en silencio y con bastante humildad, seguramente las puedes aprender tú, como nos habrán aprendido tuve las estudios comunes. Y también el tema de identificarte, que resulta que un estudiante dice algo, comenta algo de su vida, que los otros dicen, me identifico, me suena, es que también me ha pasado esto. Esto te ayuda un montón a conocerte, ¿no? Simplemente decimos a los chicos, ¿no?, para que no se sientan incómodos, no hace falta que cuenten cosas de su vida personal, que no quieran contar. Cuenten las que piensen que nos pueden enriquecer a todos, pero ya con esa premisa salen maravillas, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Mira, esto me pasa a mí también. No he sido tan raro, o lo que sea, ¿no? Eso genera un ambiente maravilloso en las clases. Bueno, Jimmy y Oliver, muchísimas gracias. Qué hermoso de verdad lo que han compartido hoy día. Y sobre todo, reflexionando sobre el valor que tiene este curso, creo que a todos nos ha ayudado a entender mejor el valor de un poco este tipo de exploraciones alternativas a la que se ha vuelto, tal vez, hegemónica en el mundo occidental. Perdón que no les pueda seguir haciendo preguntas. Espero tener otra oportunidad para hacerlo. Pero, de nuevo, muchísimas gracias. Y qué gusto haber hablado con ustedes. ¿Puedo decir una idea? Por favor. Yo les dejo sembrado algo a los chicos. Porque cuando uno es muy joven, 18, 19, lo de meditar es que no te atraen. Cuando pasan los años te vas dando cuenta de la necesidad de interiorizar. Chicos, respiren, relájense, y una postura equilibrada. Vuelvan sobre sí mismos, sobre las cosas que les llegan. Quédense con ese mensaje. Eso creo que es una de las cosas más importantes del autoconocimiento. Sí, la búsqueda de la trascendencia, creo que es uno de los regalos, uno de los regalos tremendamente caros en el sentido de queridos, que nos deja el fundador de la universidad. Tome en cuenta de que esta es la primera materia que funda Santiago Buenalman. Y, precisamente, es uno de los regalos que no vamos a terminar nunca jamás de agradecer en los útiles comisos. Muchísimas gracias por esto. Muchas gracias. Gracias.